¡Buenas, buenas! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gata! ¡Qué gata! Hoy celebramos el ritmo más alegre. Hoy celebramos el ritmo de la cumbia. Por eso cuando a alguien le falta algo, viste tener una relación, le falta cumbia. Le falta cumbia. Por eso de qué signo sos, te trae cumbia a tu casa. Hoy tenemos un programa especial. Mira, me da piel de gallina. ¿Por qué? Porque le tenemos a la reina de la cumbia, Ángela Leiva. ¡Mirá cómo me reciben! ¿Cómo estás? Amor. Sabes que somos la reina del zodíaco, amor. Y si le quiero recuperar... Ay, no, es hora de... Me confundí. ¿Cómo a mí? ¡Qué cante! ¡Qué cante! ¡Qué cante! ¡Qué cante! ¡Qué cante! ¡Qué cante! Y con ustedes, señoras y señores, fuertes los aplausos y arriba la palma, porque se viene la reina de la cumbia, Ángela Leiva. Todo el mundo va a bailar ahora, ¿eh? ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras, desgarraste ya mi alma, eres fría, silenciosa, calculadora. Amiga traidora, no hace falta que tú ahora quieras explicar lo inexplicable en este amor. Ya está hecho el daño, amiga traidora. ¡Uh! ¡Y la vueltita, la vueltita, la vueltita! ¡Mis fina! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¿Cómo se baila, Lali? ¿Cómo se baila? Se baila así. A ver, mustrame. ¡Ah! Hay un movimiento. Hay un movimiento. Hay un movimiento de... Si solamente yo quiero morirme ahora, Sabiendo de que tú, mi amiga, la traidora, Se quedan con los besos de labios que eran míos, Tan míos, 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 solo míos. Trampa, no me hiciste trampa, Y yo creía que eras tú, mi amiga del alma. Tiene mis manos por ti, Ahora me toca sufrir, Sin darme cuenta que ahí, En tu maldita trampa. ¡Ah! ¡Amiga traidora! Desgarras tuya mi alma, eres fría, Silenciosa calculadora, Amiga traidora, No hace falta que tu hora, Quieres explicarle inexplicable en este amor, Ya está hecho el daño, Amiga traidora, ¡Muchas gracias! ¡Ángela! 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 ¿Cómo, ahora que conozco más de los signos y todo eso, Entiendo por qué sos de Virgo? Porque siempre tuve, O por qué soy como soy, mejor dicho. Sí, pero siempre tus manos eran muy lindas, Y la gente de Virgo tiene siempre las manos bien coquetas, Sí, porque son todas como cuidadosas, perfectitas, Y vos siempre te diste la mano coqueta, ¿Verdad? Y cuando hacía de Gina, siempre, Gina te adivina, hermano. ¡Papetísima! Sí, 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 así va a la... ¡Que venga siempre!